Amigos, bienvenidos. Estamos con el Jajan David Chokron en Tanade Betillahu, este Shurim que está dando Jajan Chokron. Bienvenidos todos, bienvenidos a Jajan. Adelante. Bienvenidos a las bíboas y bienvenidos a todos los presentes. Empezamos con Parashate Tzavé. Dice así, una vez, dice el Yahu Anarí, una vez estaba pasando de un lugar a otro. ¿Por qué estaba pasando de un lugar a otro? Porque era un año de sequía. Estaba buscando donde conseguir más comida. Y me encontró una persona y me dijo, mi maestro, mi rabino, ¿de qué lugar eres tú? Y le dije, mira, mi hijo, soy de este lugar fulano, de lo cual todos son sabios y todos son rabinos maestros. Me dijo, mi rabino, ¿por qué no te asientas? Mira, estamos en año de sequía. ¿Por qué no te asientas aquí con nosotros? Yo te voy a dar trigo, cebada, todo tipo de leguminosas, de granos. Le dije yo, mira, mi hijo, aunque tú me dieras miles y miles de dinero, de monedas, de oro, yo no voy a dejar un lugar donde se estudia Torah. Me dijo, mira, mi rabino, ¿cuál es la razón? Le dije, debido que todas esas personas que tú ves en el mundo, que adquieren todo lo bueno, gracias a Dios, pero ellos no están en el lugar donde se estudia Torah, o en su ciudad no hay un lugar donde se estudia Torah. Después de un momento, la vida es un momento, se van de este mundo para el otro mundo, y no los van a acompañar a esas personas, sino lo que estudiaron y lo que hicieron de Torah, y las buenas acciones. Solamente eso. ¿Cómo? ¿Ok? Ahora, todo el tiempo, eso también encontramos algo parecido en el Pirkei Avot, ahora, todo el tiempo, Israel se ocupa de la Torah, y hace, cumple, la voluntad de su Padre celestial, el santo bendito es por él mismo, él mismo se dirige a ellos con bendición. Como dice, cuando nosotros sabemos la verdad, que es cumplir la Torah, entonces, a Kadosh Baruch Hu nos da la justicia. Y no hay ashkafá, no hay reflejo, estamos en el árbol de la vida, no hay reflejo en el árbol de la vida, sino es bendición y abundancia. Si no hay shefa, abundancia, entonces se voltea la palabra shefa, y pasa a ser pesha, que es delincuencia. Como cuando ocurre la naturaleza, mientras todos están en un, como escribimos una vez, la semana pasada, mientras todos están en un transatlántico de lujo, todos están contentos, buenos días, buenas tardes, todos están bonitos, se comportan, cuando ya están en un, en un barquito chiquitito, todos apretados, y tenía la gente un poquito más, más ruda en su trato. Así pasa. Por eso, si el pueblo de Israel, Dios nos lo permita, deja las palabras de la Torah, quiere decir que el mundo entra otra vez, el caos, kiló, veritillo, mambalaila, juchochamáimba, are, y no obstante, si no cuidan mis pactos, entonces las leyes de la naturaleza no se van a mantener. Ahora, aquí nos dice, ven y mira, la Kadosh Baruj Hu, por supuesto, no se comporta, sus cualidades no son como las cualidades de nosotros, la cualidad del Santo Bendito es, por ejemplo, una persona normal, dice, su, las cosas que él habla malas son mucho más que las que habla, eso quiere decir, sus maldiciones son más que sus bendiciones. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que cuando la persona puede estar bien, pero si pasa un, si la persona no está preparada o la persona no está bien centrada, como decimos, viene cualquier dificultad, viene cualquier cosa que le hagan, cualquier pérdida de dinero, cualquier pérdida de salud, los desconcentra. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Etcétera, etcétera. Y al final, cuando la persona se comporta así, está más maldiciendo que bendiciendo. pero el santo bendito es, por supuesto, no es así, su bendición es mucho, mucho, mucho mayor que su maldición. cuando el santo bendito es bendijo a Israel, su bendición comenzó con la letra Alef hasta la Taf, quiere decir, tomó todo, cada una de las letras del abecedario y del Alef Bet y te hizo bendiciones, lo bendijo completamente. Porque empieza así, inbehukotay teleho komemiyut Justamente, no hay casualidad, cuando se estudia el secreto de la Torah, siempre estamos conectados, no hay casualidad. No ocurre así cuando se estudia la Gemara o la Mishnah o cuando estudia, no, puede ser, tienes que, a propósito, agarrar el tema. Aquí, lo promete el Arizal, el Bishimón bar Yochai antes que el Arizal, que cuando tú estudias el secreto de la Torah, te va a caer, el día que vayas a estudiar, te va a caer lo que tiene que ser del momento. Entonces, inbehukotay komemiyut Así me parece a eso. Entonces, empiezan a gastar las bendiciones en orden alfabético. Pero, ¿cuándo? Pero, ¿cuándo maldice has-ve-shalom bivav ab-mev Solamente llega de la letra vav a la letra mev. ¿Ok? Dice, be-im-lo tish-me-o at-ga-alá naf-sham Empieza con bav y termina con men. Inbehukotay telehu empieza con ale y termina con taf. Como nosotros sabemos que todo está en el sidur voy a buscar el musaf de Shabbat saben todo que es el rezo musaf de Shabbat ¿verdad? Ok, vamos a buscar el musaf el rezo añadido de Shabbat y agarramos cualquier sidur a ver cuando uno lo busca no lo consigue buscar el musaf viene así cuando dice Tikanta Shabbat Ratzita Korvenotea Tzidita Ferusheah después de Aela Kadosh después de la Kerushah que es Keter estamos en en la esfera celestial es con Musaf digamos a Keter por eso dice Keter no es Naktishah sino es Keter la Kerushah después viene empieza el musaf y canta Shabbat Ratzita Korvenotea Ratzita Ferusheah en Siduré en Zajea ahí empieza con Taf y termina con Alef ahí va al revés entonces empieza lo que llaman Tashrak Taf Shim Resh Kuf y van bajando es decir las letras del abecedario van bajando porque como estamos en Keter en los últimos meses vienen todas las bendiciones van bajando aquí tenemos un ejemplo en el Musaf de Shabbat que es uno de los de los rezos más más importantes de todo el año y también hay otro secreto que no viene el caso que me forman otros ángeles que acompañan esta bendición pero para que vean que como hasta en la Tefilah está utilizado en los rezos también se utiliza esta misma fórmula muy de la misma época de Tana de Beli la misma de la misma de la misma época antes de la Mishnah estamos hablando ahora lo se dice ven y mira Juan qué grande es qué grande es o qué grande o qué fuerte es y lo pasamos más en español la influencia de cuando se abandona la Torah es decir no se destruyó Yerushalay y no fue destruido el templo sino cuando transgredieron la Torah y se alejaron de sus principios por eso dice quién será la persona que sea sabia y entienda esto por qué dice el profeta Yermiyah o Jeremías dice por qué sobre qué se perdió la tierra dijo Hashem porque abandonaron mi Torah abandonaron mi Torah que quiere decir Al-Huzbam si ustedes no van a tener texto yo no sé si puedo escribir ¿puedo escribir ahí? ¿cómo puedo escribir? aquí ¿verdad? donde dice pizarra sí dice empezar una pizarra nueva y pongo compartir con dos personas activar ¿cómo pongo editar? ver ahí miran están viendo están viendo no se ve esta la pizarra todavía ahí se empie creo que tendría que abrir pain y voy a quitar entonces compartir quizá en tres personas nada más no sé cómo hacerlo ¿cómo hago aquí? pongo aquí pizarra ¿verdad? al abrir la pizarra ¿qué hago? empezar una pizarra nueva la verdad del tema de la pizarra no conozco sé cómo la pantalla y la pain yo sé yo sé cómo es en su máquina no me importa después vamos a imaginarlo entonces Al-Huzbam cuando cuando ustedes abandonan Al se escribe Ein-Lamet hay un hay un hay un guión quiere decir que se une las dos palabras se tienen que decir rápidamente las dos palabras es un TAM la semana que viene viene después Shavuot perdón vamos a empezar Shavuot que la semana que viene no tenemos clase por Shavuot si la quieren pasar para otro día la pasamos si no si no la hacemos el otro lunes no se puede pasar para el otro día para el miércoles si Dios quiere entonces se puede vamos a empezar si Dios quiere un curso de lectura más que todo de la lectura de la Torah como la gramática en el estudio de la Torah con todos que significa porque como que no solamente la parte cabalística ya fue dada sino como en el terreno como se lee como se hace como es suave es duro es si todo eso y yo creo que va a ser muy productivo porque una promesa que le hice hace tiempo a mi rabino que me lo pidió para la gente de habla hispana me dedicara un poquito a eso ya hicimos una parte de la promesa falta esta ahora dice así al osvam eso quiere decir cuando vemos al vale 100 son las 10 sefirot con las 10 con las 10 10 por 10 propiedad distributiva me da 100 osvam que quiere decir haz que quiere decir haz la persona que tiene fortaleza pero también la persona que es descarada bam que es la Torah bet es la primera letra de la Torah como dice la Gemara la primera letra de la Torah escrita que es perejita empieza con bet y mem es la última la primera la primera letra de la Torah oral que es que es mehimatay korib el Shema beardir beardir la primera mishtah entonces quiere decir que ellos subieron querían conectarse con Dios querían tal 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 querían como en la creación que las personas eran muy fuertes y creían mira ellos hasta los ángeles tenían miedo a las personas entonces mira las personas eran descaradas en la creación igualito acá quien entonces Al-Ozban que si yo quería conectarme con Dios pero era descarado con la Torah tú no te puedes conectarte con Dios y no cumplir la Torah eso es algo que no cuadra no puede decir voy a conectarme con Dios y no voy a cumplir la Torah ¿qué conexión es esa? ¿entiendes? o soy cabalista o no cumple la Torah o sea así que uno ve hoy en día que se sorprende ahora por eso dice Baruch Hamako Baruch bendito que saca dos Baruch que él eligió a ustedes Bajem ¿ok? Bajem quiere decir Bajem que hay Bet Jav hay las 22 letras de la Torah y Mem 40 ahora al final dice hay 72 pueblos hay 70 pueblos 70 naciones originarias y 70 idiomas originarios y los y los escogió usted que son los menores y les y les dio a ustedes sabiduría entendimiento comprensión lógica que ustedes confíen en él en todo momento y en toda hora esa es la función confiar en Dios en todo momento y en toda hora otra explicación que se da al respecto es te quieres la verdad confianza en Dios tú quieres vencer todo eso es lo que llevamos hablando ya mucho mucho tiempo repetimos lo mismo porque viene el mismo al texto levantarse a la media noche y alabar y bendecir y elevar y engrandecer y santificar su nombre de 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 él que él habló con la palabra y apareció el mundo bendito él como dice el rey David en Tehillim Hatzot Laila la medianoche a cum le godot la Hatzot Laila que es decir a la medianoche pero Hatzot Laila como sabemos que ahí recae la verajá porque si agarramos las iniciales que hay un también aquí hay un vamos a llamarlo por ahora un como se dice eso en español una rayita que une un guión que une entonces jet y lamed que jet y lamed me permite hacer eso es decir hal recae sobre es decir cuando eso cuando cae en la medianoche porque porque las mismas iniciales de Hatzot Laila medianoche me dice que recae sobre la misma palabra tratado y de donde aquí se meto otra vez con lo que dice la mishnah en tratado de verajó dice de donde sabía David dirigir exactamente cuál era la cuál era la medianoche por eso dijeron los sabios tenía un arpa estaba colgada encima de su cama y cuando llegaba la medianoche el viento del norte empezaba a soplar y empezaba así las cuerdas del arpa a sonar por sí solas o se decía jazot la y la acu y dice otra cosa el que trata de cubrir sus transgresiones no tendrá éxito porque cómo te puedes escapar primeramente de Dios y además Dios te va a mandar por tu bien va a mandarte problemas va a haber problemas sobre la persona para que recapaciten para que mejoren para que se vaya como un saddick del mundo y no como un rajah jamás jamás dirá la persona en su corazón yo soy saddick yo soy justo yo soy recto yo hago el bien a las personas sobre mí van a venir problemas yo soy un saddick mejor que no hable nunca de eso nunca trate de tentar al satán quiere decir a su instinto interno porque su instinto interno es el satán que lo va a traicionar y Dios nunca quiere que la persona peque acaso alguien conoce un padre quiere que su hijo vaya por mal camino o que no o que el niño tropiece no pero hay veces tiene que poner pruebas para que las supere y misma persona el mismo niño el mismo hijo toma más confianza y aprende más en la vida dice roní que quiere decir elévate en renaná el asim ha quiere decir cada vez que aparece la palabra ranú renú que vale 256 o 260 significa ranenú como dice ranenú como sabe que hay un secreto en ese en ese tejidí aquí no aparece aquí parece según la según la la tará que es roní entonces ranenú quiere decir que tiene un anú es decir ¿dónde se sabe que la sabiduría está en la anú porque ranenú tiene un punto un dagesh dentro del anún entonces me está diciendo los sabios lo que le gusta es el que dirija a él se dirija con sabiduría ¿para qué? para poder para poder bendecirlo más ranenú cada vez que aparece un anún con un punto es la sabiduría ida y vuelta porque quiere decir como si hubieran dos cuando se le pone un punto dentro de una letra es como si hubieran dos letras juntas porque está como se dice está acentuada diferencia que dos letras juntas es lo único que se escribe una con un punto entonces ahí se refiere a la sabiduría entonces ¿qué quiere decir cantar o alabar o más que todo quiere decir contentarse contentense quiere decir cuando la persona cuando la persona entiende por qué le vienen las cosas la persona está contenta en toda situación con Dios cuando agradece lo bueno y lo mal bendice por lo bueno quiere decir que la persona se regocija está contenta y comprende lo que está haciendo dice entonces quiere decir bendito el santo bendito es que elige a los sabios y a sus alumnos y con ellos la cualidad de mitad que neguen así como se hace así recibe quiere decir lo bueno y lo malo no vienen de los cielos sino viene el reflejo de nuestras acciones y todo y todo depende como decimos todas las mañanas también antes de decir el primer Shema Israel sabe que hay cuatro Shema Israel en el día en el resto el primero el de Corbanot antes antes de antes de antes de Shema Israel nosotros hacemos un recordatorio de que la persona tiene que ser íntegra con Dios dentro de sí y exteriormente interiormente y exteriormente en ambos ámbitos tiene que estar completo y sincerarse con Dios no a Dios le gusta las personas auténticas no por fuera y no solamente por ambos lados ahora cuando uno rina cuando uno se regocija se contenta eso es a través de la alabanza uno lo expresa no se lo guarda el regocijo y al expresarlo es a través de alabanza a Dios de Shevach y todo el tiempo que se hace la voluntad de nuestro Padre Celestial el mismo Santo Bendito es empieza a alabar empieza a alabar y contentarse con sus criaturas es decir crece la influencia de su nombre crece la influencia de su nombre porque todo lo que buscamos es completar el nombre de Dios nosotros tenemos que llegar al momento la venida del Mashiach y completar el nombre de Dios y que es al que es ya mil javaba malek mil dordor hay que completar el trono celestial que es el nombre de Dios de todo lo que estamos haciendo estudios de Torah y de Filah y todo lo que se hace con las acciones durante todos estos siglos hasta el séptimo milenio es construir completar el nombre de Dios que está incompleto etcétera 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 mil a'ariz de Jem mil a'ariz la última es la última es el nombre que es la Shehina eso que es la tierra que es la Shehina la presencia divina entonces ahí tenemos dos letras el nombre de Dios también tiene esa bendición aparte que tiene diez palabras las diez sefirot son las diez acciones para realizar el pan porque el pan es Torah cuando habla Torah está hablando de pan cuando habla pan es Torah y también legemin quedó en medio o sea ahí debería haber una yut y una baf no una no sé qué quiere decir men y la men forma la palabra mal quiere decir circuncisidad tenga bendición tiene que haber circuncisión tiene que cuidarse los problemas sexuales no caer en problemas sexuales entonces ahí viene el legeminar viene la Shehina y tiene el pan tiene la bendición y después lo remata con la bendición directa de la Torah que es Vircata Mazo ahora ese es la el meollo de las bendiciones también formar el nombre de Dios conversar con Dios es un diálogo con Dios la pera y una cada pera está hecha de tal manera que nosotros como vemos muchos esferas celestiales ahora por eso hablando de esto de la parte sexual por eso fueron los sacerdotes de Egipto al faraón y le dijeron danos comida porque ya ya las tierras te pertenecen a ti ya nuestros ganados nos pertenecen toda la cosecha tenemos aparte un porcentaje pero si pero si los granos que guardamos se pudrieron que vamos a que vamos ahora a plantar para comer el faraón dice vayan donde Joseph que me vengan a mí lo que Joseph le diga ustedes hacen si él fue capaz de que todos los granos se pudran ¿qué puedo hacer yo? entonces le dice pero Joseph está loco le dicen al faraón es fanático ¿qué le dijo? nos dijo que tenemos que hacer mila circuncisión para tener parnazá pues no se lo dijo Joseph hay que hacerlo ¿cómo? pero somos egipcios y lo dijo Joseph hay que hacerlo porque si él fue capaz de obvir todo eso imagínate lo que es capaz de hacer con todo Egipto y no hacemos caso y él no lo hizo por maldad lo hizo por nuestro bien si no hay parnazá si no hay si no hay una como se dice una conducta sexual adecuada a las normas y no empieza otra vez todo eso porque todo el mundo está todo revuelto las leyes de la economía no funcionan por eso mismo hay abundancia pero todo está caro hay mucha oferta pero todo está caro deberían bajar y todo la ley y el acuerdo como deberían funcionar por el aspecto sexual por eso por lo tanto dice aquí le fijas le fijas por lo tanto dice mira lo que dice mira lo que dice el diáguo a nadie le fijas hay ti o mer que quiere decir esta expresión por lo tanto yo me atrevería a decir dice el diáguo a nadie que la persona está obligada a bendecir a alabar a adornar a elevar a engrandecer a santificar al nombre de Akadosh para por todo lo que vamos es al nombre nosotros no conocemos a Dios nosotros conocemos su nombre y todo lo que nos da la Torah son letras tenemos todo purificado por letras hoy conocemos su nombre su esencia no su nombre por eso cuál fue la grandeza de los patriarcas que Dios le dice a Moshe mira los patriarcas Ushmi Hashem mi nombre Hashem yo no se lo informé a ellos ellos lo encontraron solo Ushmi Hashem lo no datilajen no se lo fue informado a ellos y cuando tú vienes Moshe estoy dando el nombre de Dios para que lo utilices para que salgas al pueblo de Israel como es eso si vemos el árbol de la vida los pioneros de la conexión eso incluye eso está incluido en el estudio de Shavuot que se hace en la noche de Shavuot ya pasamos ya sacamos videos sobre eso que es lo que se debe estudiar etcétera es la conexión del mundo superior con el mundo inferior es la bab del nombre de Dios el primero que actuó fue Abraham bajo la bondad el dar dar que las cosas se tienen que vaciar para que se vuelvan a llenar si las dejo todo el tiempo lleno no va a haber movimiento de bendición otra cosa la disciplina después vino Yaacov trajo la verdad o sea ya con eso ya ellos construyeron el nombre de Dios por la bondad la disciplina y la verdad wow hicieron una base y ellos mismos yo les tuve que dar ellos no hicieron milagros ellos no hicieron nada no crearon religiones pues simplemente fueron humildemente a Dios Abraham tuvo éxito no Abraham fracasó Isaac tuvo éxito no Isaac fracasó Yaacov tuvo éxito tampoco no buscaban éxito por lo menos no como medimos nosotros el éxito pero todos para poder rezar para tener por ejemplo levantar la mirada a Dios más o menos nosotros en la amidad en el rezo principal que sustituye a los sacrificios tenemos que decir Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Yaacov y sellar con Abraham si no no tenemos cara para dirigirme a Dios no decimos ni de Moshe ni de otro profeta ni nada ni los que tuvieron más éxitos el éxito de ellos fue ellos construyeron el nombre de Dios supieron su misión en el mundo traer el nombre de Dios al mundo traer el nombre de Dios al mundo no quiere decir que trajeron fieles al judaísmo no ellos mira por ejemplo Abraham fracasó Isaac fracasó porque si lo vemos del punto de vista que lo ven las otras religiones Abraham se encarjaba de los hombres en enseñar el monoteísmo Sara de las mujeres ¿cuántos conversos llevó Abraham y Isaac? cero no hicieron ni uno por lo menos no trascendieron en la historia el que trascendió fue Isaac y de Isaac trascendió Yaacov y así fue todo lo que trascendieron pero ninguno es más hasta sus propios hijos no trascendieron Ishmael no trascendió convirtió después árabe musulmán etc pero no llevó la ideología la idea de Abraham de Esab de Mimarricá salió un hijo judío un hijo no judío quiere decir que no está en la religión no está el tener más adeptos el tener más éxitos hay algo más allá lo importante es formar el nombre de Dios tú tienes más adeptos pero no formas el nombre de Dios y el nombre de Dios no se hace con voy a meditar sobre me y esto y esto y eso no se forma el nombre de Dios son letras que yo estoy tomando para mí porque me convienen para un fin que yo tengo algo de parnazá o algo de salud eso no es tomar el nombre de Dios es de Shem Shammai así hacemos la paz en el mundo si yo si yo eso si yo la bendición que dio Dios en la parnazá que acabamos de leer dice en Berití Shalom en Berití Shalom si en mi pacto de paz es el pacto que le dio que le dio a Pinjas y que le dio sobre la tierra sobre la tierra voy a poner Shalom ¿qué es la tierra? la Shehna la presencia divina voy a poner Shalom si yo volteo las palabras Shalom ¿qué dice? Lishmo ¿no lo digo yo? Lishmo en su nombre siempre que hacemos las cosas en nombre de Dios es que tenemos Shalom tenemos paz mientras hagamos las cosas por un interés personal o por un interés común eso no es amor y no te va a llevar a un Shalom te va a llevar a otra cosa que no sé cómo se va a llamar un convenio un tratado algo así pero no un Shalom Shalom es una palabra es una palabra completitud para llegar a la completitud tiene que ser todo lo que haga la persona el Shem Shammai Lishmo ¿qué quiere decir Lishmo? en su nombre quiere decir para elevar el nombre de Dios en el mundo y eso no se logra agarrando letras de las 72 nombres de Dios y uniendo porque me conviene quiero salud quiero paz eso se logra simplemente ayudando al prójimo Shammai en el nombre de Dios de engrandecer el nombre de Dios de una manera una manera coloquial una manera con los pies puestos sobre la tierra en acción es hacerlo en el nombre de Dios y no porque me conviene no porque te voy a ayudar yo aquí hoy o mañana tú me ayudas a mí entonces viene ahí Lishmo cuando yo hago todas las cosas Lishmo entonces ahí si es Shalom ¿ok? así se manejan las cosas y eso lo aprendemos en la Parashah de Jucotay ahora otra dice así aunque sea un pobre a mí un pobre de Israel el más pobre pero en él hay Torah y buenas acciones está satisfecho el santo bendito es más que me ahav me les dice más que un rey de Israel que peque sea un rey que sea un sacerdote que sea un rabino que sea un lo que sea un maestro que sea lo que sea un político lo que sea un lugar preponderante importante una persona simple pero que en él hay Torah que hace las cosas en nombre de Hashem y no por importancia ni porque tiene un interés mantiene el mundo y se regocija por ese la gente cree que el otro que está manteniendo el mundo es el rabino o el maestro o este que es muy importante y da mucho dinero se puede mantener el mundo a través de ese rabino y a través de ese que está dando dinero por ese pobrecito que está ahí pero que tiene Torah en él un ejemplo claro la Mishnah es de Hanina Bendoza aquí no habla de él pero un ejemplo claro es de Hanina Bendoza por eso por eso dice el rey David la tefilá la tefilá la tefilá para el pobre la tefilá va por el pobre el pobre mantiene la tefilá el tzaddik este es un pobre tzaddik y va a el tzaddik si vemos el árbol de la Biblia está el baja pegado a la presencia divina el centro delantero número 9 Kiyah Atrof él va a envolver como leita a tefilá él va a envolver va a hacer una envoltura y delante Hashem entonces nosotros podemos él puede verter su tefilá si no hay un pobre tzaddik ese pobre tzaddik que envuelve y hace una cobertura es como si yo voy a comer algo y necesita el estómago un protector gástrico entonces me tomo el protector gástrico porque tengo yo que sé como se llama acidez o algo de eso gastritis o algo de eso entonces él me hace una capa protectora o sea la persona puede comer porque le cae mala leche porque tiene mucha acidez puede tomar la leche porque se tomó humo ahí está el protector gástrico que lo permite y el cuerpo va a digerir esa leche hace que el protector gástrico lo es igualito nosotros podemos llegar y unirnos a Dios solamente por el sardíquico y ese es todo el libro Likutei Moharam de Rabi Nahman de Bres se basa en eso en eso y también en Zohar pero habla más de pero Likutei Moharam la mayoría la esencia es esa ¿cómo hacer para que el sardíquico porque todo va para el sardíquico nuestras tefilones no van a pasar por nosotros el sardíquico de la generación y eso entonces todo va a pasar por él es el pivote de todo Dios no la recibe directamente la persona porque si no no pasamos no aguantamos eso dice dice dijo aún más autor el asunto el rey David delante de Akadosh Baruch Hu y le dijo soberano del mundo un pobre ¿cómo llamará a tu nombre delante de ti ¿cómo te va a llamar? o sea ¿cómo se puede presentar? ¿con qué argumento se presenta aquí? si él le va a costar mucho hacer el mitzvot él no tiene un rico por lo menos tiene plata dora aquí dora acá sostiene una institución ayuda a los pobres una persona no tiene para que puede ser es un representante tuyo un rico ¿por qué? porque tú haces que él te administre tu dinero en el mundo y lo sepa repartir tú sí lo diste ahí porque él lo sabe repartir sabe administrarlo un pobre ¿cómo se va? o sea ¿cómo es eso? dice el pobre es mi hijo y el rico es mi ministro yo puedo decir eso que es un enviado para repartir dinero y lo estoy juzgando acá un minuto como lo está haciendo el pobre es mi hijo yo lo estoy cuidando que no peque que no haga que no vaya a hacer por ahí cosas que no lo tiente cosas que él no puede hacer y poco a poco y él va a vivir bien y tiene todo lo que va a papá claro son los extremos dice una vez empezó otra vez la cosa de que iba pasando de lugar a lugar de lugar a lugar que si como empezamos hoy estaba pasando de lugar a lugar y me encontró una persona o sea está volviendo la misma historia y me dijo rabí mi rabino mi maestro ¿por qué las personas que son y si personas trabajadoras con fortunas son pues ¿qué quiere decir? son personas que trabajan todos los días que son del pueblo de Israel son como mira conservan más en no tener tantos hijos y eso y están siempre pendiendo cuidando el dinero y siempre están pendientes de que cualquier cosa no le pasen a sus hijos sino también tú mira ¿qué es tiñar? quiere decir mira personas que tienen mucho dinero van a estar pendientes de que no lo miren raro de que no le vayan a ser amigos de ellos solamente por el interés monetario van a tener miedo de sus hijos pueden secuestrar pero cosas así mira que su hijo se puede por un camino malo porque tienen de todo te de alejar dice tienes que saber sal y estudia de Abraham Abraham vino y Sará nuestra matierta eran estériles 85 años empezaron a aumentar estar en bondades y en misericordia hasta que vino Itzhak ya tarde en sus vidas y se regocijaron con Itzhak también sal y estudia de Itzhak y de Ritka donde había una brecha generacional gigantesca entre Itzhak y Ritka eran mucha diferencia de años también eran estériles 20 años y empezaron a aumentar en misericordia hasta que vinieron dos hijos que fueron Jacob y Eszhak y se pusieron contentos con ellos también sal y estudia de Rahel que también era estéril 14 años y tuvo dos hijos solamente y todas esas empezaron a traer sobre ellos bondades y bondades al mundo porque Dios lo que estaba esperando de estos Itzhak no es que tuviera hijos iban a tener hijos sino que rezaran y pidieran por esos hijos y a ellos rezar traen energía para todo el mundo y todo el mundo se mantiene por ellos igual los pobres pobres que tienen buenas aptitudes que son celosos y recelosos etcétera sino que estudian Torah y saben Torah están pidiendo bien y están bendiciendo todo el tiempo bendiciendo bendiciendo al mundo los demás tienen su función que es cuidar el dinero administrado pero ellos pero ellos están bendiciendo al mundo el otro porque hay como siempre decimos hay santiquín que mantienen sostienen al mundo y hay santiquín que mueven y cada uno es diferente a otra persona nadie puede ver reflejado reflejarse así su suerte entre comillas suerte o su destino entre comillas destino porque uno puede cambiar lo que quiera en en otra persona yo tengo que tener eso a mi me gusta lo de eso eso no puedes codiciar lo del otro porque tú tienes otra cosa otra misión etcétera etcétera quiere decir una ciudad pequeña en el pueblo de Israel una comunidad en la cual hay Torah es mejor delante del santo bendito es que cualquier metrópolis aunque se mueva mucho dinero y mucha economía y mucho y vivan mejor o más cómodos que ese que ese porque porque ese pueblito esa comunidad está manteniendo todo está manteniendo todo lo demás están produciendo para este mundo y están produciendo para este mundo y para el mundo venidero todo lo que produce la demás se queda aquí todo lo que hace esa ciudad ese pueblito esa comunidad trasciende por eso dicen de aquí si una persona tiene Derech Eretz dijimos que Derech Eretz no solamente es ética sino Derech Eretz también es trabajo trabajo para mantenerse es el camino de la tierra que tienen que trabajar y también ética como también usa la ética en tu trabajo diario eso es lo importante y solamente estudió mi crack que es decir solamente estudió el Tanakh la Biblia no estudió Mishnah ni Talmud le ponen un ángel que lo cuide pero si mientras más quiera ahondar en la Torah estudió Mishnah van a poner otro ángel mira estudió cuentos de los Tzatzikí historias otro Malaj estudió Talmud aunque no sepa mucho aunque solamente quiera aventurarse otro Malaj mira le pusieron Alajá otro Malaj estudió Zohar otro Malaj así va aumentando y aumentando la posición que es Malaj vale 91 que es la conexión de los Nontobres de Hashem quiere decir su conexión entre Tif Eret y Malaj su conexión entre el nombre de Hashem Yud Kei Babkei el nombre de Adnud Alef se va haciendo más estrecho y eso es lo que logramos haciendo el Shemo que estamos haciendo cuando hacemos la Tefilah estamos yaldeciendo el nombre de Dios quiere decir buscando el nombre de Dios si abrimos el Sidur va a buscar cualquier página del Sidur cuando uno la busca no la consigue cualquier página va a buscar un nombre de Dios cualquiera que esté aquí está justo un Ismor el Omer cayó en el Omer está muy bien un nombre de Dios aquí está por ejemplo aquí está vemos que tiene los dos nombres juntos van a ver en el Sidur no sé si se ve ahí porque no lo veo en el Sidur van a ver que hay Yud Kei Babkei y debajo de la última Hey está el nombre Alef Dalenun Yud que es la unión de los dos nombres de Dios entonces Emet con Emet con la Tierra quiere decir Emet Beret Itzmaag Betzedek Mishamay Nishkaf esto que lo dijo el Rey David entonces Emet seguro con Eretz ahí está el Tehilim para que vean que los Tehilim son un secreto grandísimo los Tehilim es el estudio más grande que podemos hacer justo por el Sidur si estudiamos Tehilim y si ya pasamos hasta el Zohar porque el Zohar se basa en el Tehilim también en Shilashilim Tehilim ahora da mucho un Tehilim entonces hay que cuando vemos las cosas no son así todo lo que hacemos para encratecer en nombre de Dios ahí aparece el nombre de Dios Hashem a veces en otros libros los libros más antiguos aparecen Yud Yud es la primera Yud que es Yud y la última Yud que es Ale tal en un Yud entonces pone las dos Yud como si me parecen que ahí dentro de esas dos Yud están los dos nombres a veces por eso aparecen los libros dos Yud que es un libro que se puede tratar con más ligereza porque esos nombres están en redes estos libros que están haciendo hoy en día es más peligroso usarlos entre comillas peligroso porque hay que tener más cuidado están los nombres implícitos están escritos completos y después los hajamín de antes se cuidaban más cuando escribían había menos tinta y había menos dinero hoy en día como cada uno quiere competir quién sabe más entonces ponen los nombres completos o porque nosotros sabemos menos y nos cuesta más comprender entonces todo eso lo que hacemos es para hacer el Shalom o se Shalom de Impromatón tiene que ser Lishmo Shalom volteado es Lishmo en su nombre nosotros terminamos Parashat de Tzavé que nos quiere dar un mensaje en la Parashat de Tzavé que leímos no aparece el nombre de Moshe en ninguna parte de esa Parashat hay varias razones no hay una generidad etcétera y pero si por eso quieren grandecer el nombre de Hashem en esa Parashat por eso el Yahu Anabí quiere engrandecer el nombre de Dios en esa Parashat de El Yahu ok lo dejamos hasta acá entonces pasamos el tiempo digamos el tiempo justo ¿estamos listos? parece que no hay preguntas no hay preguntas déjelo entonces Baruch Hashem el miércoles miércoles si Dios quiere Baruch Hashem de Olam Amén Amén gracias Rabino David para usted todo lo bueno muchas gracias Shabbat 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 Shalom ¡Suscríbete al musical!